Mientras los partidos políticos pugnan y discursan sobre cuidar el perfil de sus candidatos, en Guanímaro, el PAN postula para las próximas elecciones a una persona que en el 2005 fue vinculado a un centro de apuestas ilegal, además de que es deudor desde el 2006 de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable a través de fondos Guanajuato, producto de un crédito que se niega a liquidar. Se trata de Roberto Contreras Núñez. A diferencia de su hermano Lopoldo, exalcalde del mismo municipio, no es militante de Acción Nacional. En febrero de 2005, el actual candidato del PAN fue detenido por la extinta Agencia Federal de Investigación durante el desmantelamiento de un centro ilegal de apuestas en la comunidad guanimarense de San Cristóbal. En el inmueble se encontraban 300 personas y se realizaban juegos de azar y apostaban en carreras de caballos, según reportó la PGR a través de un comunicado. Junto a Roberto, fue detenido su hermano José Luis y otras tres personas más, quienes presuntamente, a decir de la PGR, tenían a su cargo la organización de los juegos y la dirección del lugar. Roberto Contreras ganó la candidatura a la presidencia municipal de Guanimaro a través de una elección interna celebrada el 9 de noviembre del año pasado. En la contienda, en la cual participaron 54 de los 62 militantes que tenía registrados Acción Nacional en ese entonces, el hermano del exalcalde se impuso por una diferencia de dos votos respecto a su contrincante Mario Enrique Martínez Mejía. Para blindar las elecciones en la entidad, la Secretaría de Gobierno de Guanajuato convocó a los partidos políticos, incluido el PAN, a que el próximo 11 de marzo firmen un pacto de civilidad política, previo al arranque de campañas, con el cual se pretende, entre otras cosas, evitar que dinero de la delincuencia organizada o personas vinculadas a ella participen en el proceso electoral. El candidato panista le debe también a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable cerca de 850 mil pesos desde hace nueve años. El 24 de julio del 2006, Roberto Contreras firmó un contrato de crédito o de habilitación o avío con garantía hipotecaria, con el Fideicomiso del Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado de Guanajuato, lo anterior, para obtener un crédito por 350 mil pesos. A través de una solicitud de información, Zona Franca obtuvo una copia de dicho documento en el cual aparecen como garantías hipotecarios el propio Roberto y su hermano, el expresidente municipal de Guanímero, Leopoldo Contreras. Según lo estipulado en el convenio, el crédito fue otorgado para la compra de 32 reces y 70 cerdos, y debía estar liquidado el 1 de julio del 2009. Sin embargo, esto no ha ocurrido. La propia Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable confirmó que el candidato panista tiene un saldo pendiente. Sin embargo, no había conocido el monto del mismo por considerar que dicha información es confidencial. No obstante, fuentes de la dependencia estatal informaron que el monto de la deuda entre el crédito y los intereses que éste ha generado es aproximadamente 850 mil pesos, los cuales el deudor se niega a reconocer, asegurando que tiene contactos políticos que impedirán que se haga efectivo cualquier procedimiento de cobro. El PAN ha postulado a este candidato justo en momentos en que se discute en el país la pertinencia de revisar perfiles para evitar que arriben al poder personajes que tiendan a abusar del cargo. En Guanímaro, al PAN, este tema parece no importarle. Fernando Velázquez, Zona Franca.